Y todos, todos también, el vicepresidente que aquí también nos honra con su presencia, la embajadora, el vicepresidente de la comisión, y también a los senadores y senadoras, mi nombre es Eugenia Duré, soy de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, acá decían la más linda y nosotros somos el fin del mundo, pero también este intercambio tiene que ver para nosotros y para nosotras con lo que las relaciones bilaterales pueden llevarnos adelante en cuanto a materia legislativa y decirles que además de conformar diferentes comisiones, recién conformamos la de turismo, por ejemplo, también hay una comisión de la Banca de la Mujer, así que ahí estaremos haciendo algunas consideraciones al respecto, porque venimos trabajando mucho en cuestión de igualdad de género, de equidad de género y sobre todo, como lo decía el vicepresidente de la comisión, nosotras hoy aquí como mujeres legislativas, como mujeres políticas, tenemos el enorme orgullo de estar en este salón, Eva Perón, porque fue la que nos dio el derecho de ser elegidas, de tener derechos políticos y también de que nos elijan. Así que también quería resaltarlo y también será mi intervención para con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy ravi y honorada de la presencia de M. le vice-presidente de la comisión, de Mme la ambassadrice de Francia en Argentina y de vos, les sénateurs. Yo soy Eugenia Dullé, sénatrice de la provincia de la Terre du Feu, de la misma manera que Salta y Salta la Linda o Salta la Belle, la Terre du Feu, se llama la fin del mundo, la provincia y de la fin del mundo. Y yo soy ravi también de tener esta oportunidad de este intercambio para las relaciones bilatérales, para todos los progres que podemos hacer en materia legislativa y de la misma manera que hay varias comisiones. Recemmente, yo fui parte de la comisión del turismo, la comisión de las placas de la femme y también trabajamos en todo lo que es igualdad de género. Y para nosotros, en tant que la mujer en la política, es una gran fiesta de poder estar aquí, en la sala Eva Perón, que es la que nos ha permitido tener los derechos políticos, poder votar, elegir y elegir también. Gracias.